... Hola compañeros, estamos aquí en Canal Plus para presentar este magnífico programa llamado Lecciones de Cine. No hacemos más que llamar por teléfono y José Luis Garci no se presenta porque la idea era que todo esto lo llevara él, que es el que realmente sabe de cine, pero no hay manera. Así que vuelvo a estar yo aquí para presentaros un nuevo documental titulado La magia del montaje. Bueno, yo podría hablaros mucho acerca de la magia del montaje. Por ejemplo, mi montador Alejandro Lázaro en este momento con toda su magia se me ha ido a Perú y me ha dejado tirado. Está montando en este momento La fiesta del chivo, una gran superproducción, y ha pensado que era mejor eso que no montar mi pequeño episodio de televisión de terror de Chicho Ibañez. Así que en este momento la magia del montaje me tiene bastante quemado. Pero este magnífico documental de Wendy y Apple en el que aprenderemos un montón de cosas sobre lo que es montaje, que también me vendrá muy bien a mí. Bueno, yo os recomiendo que no os lo perdáis porque tenemos a Spielberg, tenemos a Scorsese, tenemos a Tarantino hablando de montaje. Tarantino dice una cosa muy curiosa y creo que es recomendable. Habla de cuál es la unidad atómica con la que manejan las películas los montadores. Si los escritores utilizan la palabra como átomo y los músicos, las notas musicales, esa unidad primordial en los montadores es el frame. Bueno, él dice el frame, me imagino que será el fotograma, porque el frame es una cosa horrible de vídeo. La verdad es que un buen montaje puede cambiar una película, pero en ese sentido yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el director tiene ya un montaje en la cabeza y la habilidad del montador sería encontrar ese montaje que tiene en la cabeza el director. Es parecerá muy egoísta por mi parte quitarle todo ese mundo creativo al montador, pero yo creo que realmente la misma película y la misma realización de la película exige un tipo de montaje. Esto es lo que pensaría teóricamente alguien que da clases sobre el cine en la universidad. Si te pones a rodar, evidentemente puedes tener un gran problema en tu primera película si ruedas exactamente lo que quieres. ¿Por qué? Porque de pronto ruedas a un tempo totalmente distinto al que deberías rodar, ya sea más lento o más rápido, y cuando llegas al montaje solamente tienes una opción, esa maravillosa opción que tú tenías en la cabeza. ¿Qué pasa? Que de pronto la película es un coñazo o es demasiado rápida y no puedes montarla ni puede tener el ritmo que tú quieres. Entonces existe ese fenómeno, recuerdo los del deseo diciéndomelo continuamente, Alex, cúbrete, Alex, cúbrete. ¿Qué significa eso? Rueda más de lo que tienes que rodar. Rueda con diferentes ángulos, rueda insertos, rueda documentales, rueda pájaros, rueda palomas volando, para que con eso puedas cortar y puedas hacer la secuencia más ágil. Es patético, todo esto es patético, pero la verdad es que muchos lo hacemos, muchos lo hacemos porque no es bueno tener una única opción, lo mismo que no es bueno tener una única opción en la vida. Por eso, amigos, os recomiendo que veáis este documental que habla precisamente de eso. Hace un recorrido histórico por Griffith, habla de Eisenstein y su famosa escalera, de Ziga, Berthoff y de otra gente que hablaron del montaje. Pero lo importante es esto, compañeros, que no se os vaya el montador a Perú es un problema. ¡Cut! 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 Lo que hace que una peli sea una peli es el montaje. Llevo en este mundillo, no sé, unos 37 años, tal vez, o algo así, y no supe lo que era realmente el montaje hasta que no entré en una sala de edición. Hay magia en el montaje, y esa magia consiste en descubrir algo nuevo e imprevisto que mejora la película. En cuanto comprendes que el film es el producto de la edición, empiezas a fijarte siempre en el montaje. Creo que una estupenda labor de montaje evita que el director se suicide. Los primeros cineastas se limitaban a fotografiar lo que les interesaba o les gustaba. Mantenían el plano hasta que se aburrían o se acababa el rollo. Los padres del cine, Edison en Estados Unidos y los hermanos Lumière en Francia, eran muy pesimistas acerca del porvenir del cine. Es posible que en todo el mundo hubiese interés por ver aquellas imágenes en movimiento, pero una vez que ya has visto el numerito de la manguera, ¿por qué vas a pagar por ver lo que puedes ver en vivo en la calle? De hecho, August Lumière llegó a afirmar que el cine era un invento sin futuro. Sin embargo, Edwin Porter, uno de los empleados de Thomas Edison, demostró que se equivocaba. Porter descubrió que cortando y empalmando distintos planos era posible narrar una historia. Fue Edwin Porter que en 1903, con The Life of an American Fireman, comenzó a intercalar los planos, provocando así una respuesta emotiva en el público, gracias al montaje alterno de dos planos independientes entre sí. Cada escena tiene lugar en un sitio distinto. En recepidas cuentas, los bomberos corren hacia un incendio con sus coches de caballos. Y la otra escena transcurre en el incendio, a varios kilómetros de distancia. Entramezclando ambas, comprende psicológica y emocionalmente que las vidas de esas personas corren peligro y que los bomberos vienen a rescatarlas. Así que de repente estás deseando que lo consigan. Esperas que salven a esas personas. A menudo me planteo que debía de sentirse estando allí, creando un arte como estaban haciendo ellos, y decir, ¿por qué no probamos esto? O esto no cuadra. Eso lo hacemos ahora mismo en la sala de montaje, cambiamos de plano. Ah, eso no vale. Pues imagínense lo que dirían en 1904. Asalto y robo al tren, de 1903, fue el siguiente filme de Porter. Y ahí es donde comienzas a ver las posibilidades del montaje. No lo digo porque sea montador, pero el hallazgo de la edición fue lo que permitió despegar al cine. Es el equivalente a la invención del vuelo. Tanto el vuelo como la edición cinematográfica se inventaron el mismo año, y ambos tuvieron efectos similares. La innovación del montaje dio origen a un nuevo arte y a un nuevo lenguaje. Un lenguaje capaz de transportarnos en un suspiro, de la vastedad del desierto, a los misterios del rostro humano. Un cambio de plano puede salvar millones de años, conectando el pasado prehistórico con un futuro imaginario. El montaje es capaz de ralentizar el tiempo o de acelerarlo. El ritmo de un montaje puede sobresaltar al público o sorprenderles. La elección y la longitud de los planos determina nuestra reacción ante todo cuanto vemos en la pantalla. A la gente les gustan las películas por el montaje, porque al fin y al cabo, ¿no nos gustaría editar nuestras propias vidas? Yo creo que sí. Me parece que a todo el mundo le encantaría eliminar los pasajes malos, los pasajes lentos y recrearse en los buenos. El editor tiene que ser una especie de defensor del público. El montador tan solo ve lo que hay en la pantalla, no lo que sucedía en el momento del rodaje. Y así es como lo va a ver el espectador. Soy fiel al principio de no asistir al rodaje, de no ver a los actores sin caracterizar, de no ver más que las imágenes que me llegan del rodaje. En cualquier superproducción de Hollywood se impresionan casi 200 horas de película. Desenrollando de sus bobinas, el celuloide se extendería desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Un montador puede trabajar durante meses, incluso años, para transformar todo este metraje en un filme de dos horas. La cinta definitiva contendrá millares de planos, cada uno de ellos compuesto por fotogramas de un veinticuatroavo de segundo de duración. Para el director es una palabra, ¿vale? Para el compositor o el músico es una nota, ¿vale? Para el montador o el cineasta son los fotogramas, ¿vale? Y un fotograma descartado, o dos fotogramas añadidos, o dos fotogramas menos, son la diferencia entre una nota disonante y otra consonante. Es la diferencia entre una mierda tosca y vasta y un ritmo orgásmico. Verna Fields hizo muchas y buenas aportaciones a tiburón. La llamábamos madre cortadora porque era muy campechana y muy maternal. Montaba las películas en su casa, en la casa de la piscina, en el valle de San Fernando, y era un entorno muy agradable para trabajar. El tiburón no siempre funcionó tan bien como requería el guión. Hicimos un juego consistente en que Verna detenía la moviola en el fotograma donde deseaba cortar y yo paraba donde quería cortar. Y si alguna vez nos deteníamos en un fotograma que ya estuviese marcado con una X trazada con un lápiz graso, sabíamos que estábamos en el fotograma idóneo. En ciertas cuestiones no coincidíamos y todos nuestros desacuerdos se debieron al puñetero tiburón. Verna siempre sostenía que cuanto menos, mejor. Yo, en cambio, trataba de introducir ese otro plano que me había costado varios días de rodaje. Me he pasado dos días en una lancha intentando que el tiburón quede realista. Y lo triste es que eso lo parece auténtico en 36 fotogramas, no en 38. Y esa diferencia de dos fotogramas marcaba la diferencia entre algo verdaderamente aterrador y un gran cerdo blanco flotante. ¡Vamos a mi camino! David Ward Griffith fue el primer gran cineasta que comprendió la importancia psicológica del montaje. Trabajando una década después de Porter hizo más que cualquier otro por perfeccionar los recursos narrativos desarrollados por Porter. Griffith inventó y generalizó unas técnicas que establecieron la gramática básica del cine. Sus melodramas fueron los primeros que transportaron al público al mundo emocional de sus personajes. Desde luego, fue el primero en emplear con eficacia el primer plano. Aquello fue revolucionario, tan revolucionario que los productores se horrorizaron al verlo. Pensaron, es imposible exhibir una película así. No se puede introducir un plano tan espectacular y tan grande de una persona. En primer lugar, porque estamos pagando a este actor, a esta actriz, y queremos ver todo su cuerpo, no solo su rostro. En segundo lugar, porque el espectador no sabrá qué pensar, se quedará confuso. Pues a las pruebas me remito, lo cierto es que el público no se quedó desconcertado en absoluto. Griffith realizó un compendio de todo ello en una cinta magnífica, El nacimiento de una nación, en la que vemos el epítome de diez años de investigación sobre el montaje aplicados a una película. Y de repente, no solo tenías primeros planos, sino también flashbacks, acciones paralelas, todo tipo de técnicas que empleaba para concentrar la atención del público en cierto sector del encuadre. Griffith fundó los principios de la edición cinematográfica clásica, y ésta se basaba en el concepto del montaje invisible, en que la acción siempre era continua, fluida y ágil. El objetivo era enmascarar la edición de tal modo que el público no reparase en ella y olvidase que estaba viendo una película. Veámoslo de nuevo. Fíjense en cómo el gesto coincide en ambos planos. El montaje sin fisuras de Griffith sigue practicándose hoy en día, y ha sido el estilo en boga en la cinematografía hollywoodiense durante varias décadas. Véanlo otra vez. El montaje es tan sutil que apenas sí se percibe. Se trata de contar una historia y que el espectador se implique emocionalmente en el relato. Para ello, la edición debe ser invisible. Lo denominamos el arte invisible, y vaya si lo es, es decir, cuanto más invisibles seamos, mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Por desgracia, la edición invisible mantenía a los montadores en el anonimato, así como en el olvido. Durante años han sido el secreto mejor guardado del cine. Los primeros editores se consideraban meros operarios, más que partícipes creativos del proceso fílmico. Observaban las imágenes situando la película a contraluz. A continuación, verificaban su trabajo proyectando el filme y realizando los ajustes precisos. El principal montador de Griffith era Jimmy Edward Smith, con el que prácticamente vivía en el estudio, donde trabajaban hasta bien entrada la noche en el visionado de los planos rodados durante la jornada. Más adelante, la esposa de Smith, Rose, se sumó al equipo de edición. Los Smith contrajeron matrimonio durante el montaje de Intolerancia. Para irse de luna de miel, Griffith les concedió un fin de semana libre. La película El último magnate de Kazan tenía una secuencia maravillosa. Era obviamente la historia de Irving Talbert y siempre me ha parecido una magnífica metáfora del proceso de montaje. Es así. Es silencioso. Es anónimo. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. En mi primera peli lo único que sabía era que quería una mujer montadora, ya que me daba la impresión de que cuidaría mejor tanto de mí como de la filta. Que yo no trataría de llevármela a mi terreno por el mero hecho de hacerlo, ¿vale? Y que ella no intentaría imponer su criterio ni enfrentarse conmigo. Una mujer me nutriría a lo largo del proceso. Creo que los montadores desempeñamos un papel importante al apoyar a los directores. Al hacerles sentir que pueden enfrentarse a una situación problemática y estar lo suficientemente cómodos como para encararse con esas dificultades. Para empezar, no me da directrices, así que hago lo que creo que quiere. Y la verdad es que llevamos tanto tiempo trabajando juntos que ya sé lo que quiere. Inicialmente la secuencia era muy larga. Era como una cinta en tiempo real. Y la misión de Sally consistió en convencerme poco a poco para ir acortándola, y acortándola, y acortándola, y que siguiese siendo divertida y diciendo lo que yo quería decir, pero sin resultar tan pesada. Él quería que diese la sensación de ser una cita auténtica. Al principio era muy larga. Tuvimos que aguantarla así durante un tiempo. Me permitió seguir soportándola el tiempo suficiente para que acabase diciendo, vale, ya me he hartado, ya he visto suficiente, bueno, tal vez podamos prescindir de esa parte, venga, lo quieras, y de repente se queda así. Finalmente fuimos cortando y cortando, hasta que se nos fue de las manos y tuvimos que recuperar algo. Se acabó, basta ya, basta ya, ¿sabes? Esto no es un videoclip. Estuvimos así ocho meses intensísimos. Lo veía más que a mi marido. Y a veces me enfadaba con ella por no leerme el pensamiento al 100%. Es que no me bastaba con que me lo leyese el 80% de las veces, ¿sabes? Trabajamos juntos con mucho ahínco, y es increíble que sigamos llevándonos bien. Si me pasase tanto tiempo con mi marido, creo que me llevaría peor. Cuando ya se me ha ocurrido una idea, he escrito el guión, he encontrado la financiación, he confeccionado el reparto y he dirigido la película, llego a la sala de montaje como un náufrago a la costa, porque me alegra mucho estar allí, ya que pienso, bueno, ya podemos empezar a hacer el film. Es difícil ser director. Y el rodaje resulta tan arduo que normalmente, cuando llegan a la sala de edición, durante la primera semana, no son ni sombra de lo que eran al comenzar la producción. Y al menos en mi sala de montaje intento que estén tranquilos, reconfortarlos y volver a ponerlos en forma para que puedan seguir trabajando en la película. Cuando Matthew Broderick se lleva una bronca por haber fastidiado las elecciones en Elexion, entra en el despacho del director y ve congregada a toda esa gente, que sabe que la culpa es suya. Quería montarla como la secuencia final de El bueno, el feo y el malo, recreándose en los rostros durante muchísimo tiempo y con la música intensificándose. Y yo le dije, no, vamos a hacer un montaje rapidísimo e iremos encrechendo hasta el clímax. Yo no quería hacer eso, me parecía cutre y pensaba que no resultaría atractivo. Y él no quería hacerlo, no quería una cosa así en su peli, así que por fin le dije, te doy 25 dólares. Y dije, no, no lo haremos. Y salto, vale 50. Y dije, no. Y dice, no. Y dije, 75. Con que me dio un pagaré que decía, debo... Vamos, que le debía 75 dólares, así que le pagué los 75 dólares por hacer aquel montaje y así es como quedó. Hay algo que no me cuadra aquí y voy a tener que averiguar si nos va a dar problemas o no, ya que Brown me está mirando hacia la cámara. Pero cuando cortamos, mira hacia la izquierda. Podemos hacer que llegue Jeremy y cortar para que la cabeza de Jeremy enmascare la de Brown. Y así no se note la incongruencia. Bueno, voy a marcar este fotograma y voy a eliminar esta parte, que son... Uno, dos, tres, tres fotogramas. Y ahora voy a verlo en su contexto para ver qué tal queda. Bien, hay que tener cierta personalidad para disfrutar de esto. Es casi como dedicarse a hacer joyas. Hay que tener paciencia para fijarse en esos planos individuales y ver cómo se combinan entre sí. Pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de apreciar el conjunto de la película y cómo se articulan esos planos en el contexto de la secuencia. Luego, cómo encaja esa escena en la estructura general del filme y después cómo se integra esa cinta en la sociedad. Así que es como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja y... La revolución rusa provocó a sí mismo una revolución en el montaje fílmico. Los locos de los rusos empezaron a joder con las imágenes, a juxtaponerlas y a crear diferentes efectos emocionales. Lenin vio en el cine el vehículo perfecto para animar a su pueblo, analfabeto en su mayoría, a sumarse a la revolución. Llevaban aquellas películas a los campos de labor y las proyectaban para los campesinos. Comenzaron a darse cuenta de que podían obtener ciertos efectos emotivos y psicológicos mediante un determinado tipo de montaje entre una imagen y la siguiente. Y aquello se convirtió en una manipulación de los sentimientos del público. Los cineastas rusos abominaban de las narraciones burguesas y del montaje transparente practicado por Griffith. En lugar de melodrama, ellos ofrecían la vida real. Para realizar el filme El hombre de la cámara, el documentalista Zika Berthov y su equipo sacaron las cámaras a las calles a fin de filmar la vida cotidiana moscovita. Me recuerda constantemente que estoy viendo una película. Hay secuencias que se desarrollan en una sala de montaje. ¿Ves cómo editaban los filmes allá por 1929? Estaban inmersos en una verdadera explosión de actividad creativa cuando manipulaban aquellas imágenes. Todas las convenciones del montaje moderno ya se encuentran en El hombre de la cámara. La cinta no solo era un canto a la revolución, sino también al papel del camarógrafo y del montador que colaboraban en ella. Berthov y su esposa Elisabetta editaban sus documentales y noticieros en oscuros sótanos plagados de rata, rebulléndose entre sus pies. Pero en este filme, Berthov concedió al editor cinematográfico tanta importancia como a cualquier otro participante en la revolución. El teórico Lev Kulechov experimentó a sí mismo con la edición cinematográfica. En su estudio más famoso tomó un plano de un actor ruso y lo intercaló con otros tres planos distintos. Un plato de sopa caliente, una mujer desconsolada aferrada al ataúd de su esposo y una niña jugando con su osito de peluche. Cuando el público vio la película, puso por las nubes la interpretación del actor. Lo hambriento que parecía ante la sopa. La pena con que observaba a la mujer. Y lo tiernamente que contemplaba la niña. Pero en realidad, en todos los casos se trataba de la misma expresión. Para bien, así se demuestra el poder de la juxtaposición, el poder de la edición. Empalmando un plano con otro origina un tercer significado. Y ese tercer significado es un efecto, una emoción, que es mucho mayor que la suma de sus partes. Y esa es la base de todo el montaje, dicho sea de paso. Uno de los contemporáneos de Kulechov, Sergei Einstein, combinó estos experimentos con la ideología marxista para realizar filmes de fervor revolucionario. Consideraba el montaje como la historia, una lucha de imágenes e ideas. El sentido de la película no residía en los planos propiamente dichos, sino en su colisión. Cuando dos elementos entran en conflicto, argumentaba. Su choque da lugar a un nuevo sentido de orden superior. Mientras que Griffith trataba de disimular su montaje, Eisenstein se deleitaba con él. Quería que el espectador fuese consciente de cada fotograma, que supiese que se trataba de un filme, no de la vida real. Eisenstein es el primer auténtico director. Se batía el cobre con la puesta en escena, con la planificación y demás. Pero todo estaba al servicio de las tijeras. Hasta el más mínimo aspecto. Me regalaron un proyector de cine a los 11 años. Y una de las primeras películas que tuve fue El acorazado Potemkin. Pasaba la secuencia de la escalera de Odessa una y otra vez. No me podía creer lo que estaba viendo. Uno de los factores que la hacen tan sorprendente es el montaje, la asombrosa sucesión de imágenes. Lo que hacía los rusos era una reacción contra lo que había creado Griffith, el montaje clásico, y ahora llegaba la edición de Eisenstein. Y esto se puede comprobar. El cine estadounidense ha absorbido todas esas técnicas de los rusos, y ahora está en nuestra cinematografía. La verdad es que muchas de esas técnicas nos las hemos apropiado y las empleamos cotidianamente los montadores que trabajamos aquí, en Hollywood California, en las películas de acción, ya que nosotros tratamos asimismo de obtener una respuesta de los espectadores. También queremos levantarlos de sus butacas, sacarlos de su complacencia, si bien no necesariamente por motivos revolucionarios, sino simplemente para que se lo pasen estupendamente en el cine. Tienes suspense y tienes acción. Y en las dos películas de Terminator descubrí que era una buena combinación intensificar el suspense en el contexto de un film de acción. En Terminator 2, el juicio final, los personajes se van presentando de un modo lento y tenso, hasta que nos centramos en el joven John Connor, que de repente ve a Terminator por primera vez, y todo ello a cámara lenta. Me gusta usar la cámara lenta para crear suspense, ya que imprime ese carácter retardante propio de los sueños o las pesadillas, y de repente se produce una ruptura catártica y la acción se acelera. En una persecución, o algo va bien o algo va mal, y eso es lo que quieres acentuar. Y el ritmo es una de las formas de conseguirlo. También buscas introducir picos y valles para crear ese ritmo. Las persecuciones son un trabajo magnífico para un montador. No es que quisiera ponerme a dieta de persecuciones, pero hacerlas de vez en cuando resulta muy divertido. Mi favorita es la persecución del canal, como la llevábamos de Terminator 2, el juicio final. Nuestros antepasados sobrevivieron y por eso estamos aquí. De modo que en las reminiscencias reptilianas de nuestro cerebro llevamos grabado algo que nos impulsa a identificarnos con la idea de la persecución y la huida. Por lo tanto, nos sometemos a esa especie de simulador catártico cuando vemos una película y llegamos a experimentar ese miedo sobrecogedor a ser perseguidos. Es una forma natural de estimulación. La edición puede acentuarla, agudizarla. El tiempo del montaje, la variedad de los planos empleados, la diversidad de formatos en la imagen de las reacciones de los personajes, de sus ojos, todos estos elementos están en la paleta. Gracias a la manipulación y la juxtaposición, puedes amplificar ese estímulo. En la década de 1930, la industria fílmica creció aún más. Los estudios introdujeron el cine sonoro, transformando radicalmente la producción cinematográfica. Hollywood se reconvirtió conforme al modelo de la producción en serie. Los estudios de cine producían filmes casi a la misma velocidad que Henry Ford fabricaba automóviles. No quiero que sea buena, declaró Jack Warner. La quiero el martes. A partir de entonces necesitabas un sistema industrializado para que todo funcionase. En los primeros 20, 25, 30 años del cine, un buen número de montadores eran mujeres. Se consideraba un oficio femenino, ya que era como hacer punto, como la confección de tapices, como la costura. Tomabas unos pedazos de material, que eso es la película al fin y al cabo, los empalmabas entre sí. Con la llegada del sonoro, los hombres comenzaron a infiltrarse los departamentos de montaje, porque el sonido era algo, de alguna manera, eléctrico, algo técnico. Ya no era como tricotar. El advenimiento del sonido acrecentó la importancia del editor hollywoodiense. Durante las décadas de 1930 y 1940, los directores rara vez entraban en la sala de montaje. Del control de la edición se encargaban los estudios, a través de sus supervisores de montaje. Uno de los más poderosos fue Margaret Booth, supervisora de montaje de la Metro Golden Mayor durante 30 años. Puesto que había realizado con gran éxito la transición al cine sonoro, atrajo la atención del legendario productor Irving Zalberg, que fue el primero en denominar montadores cinematográficos a los cortadores, comenzando por la propia Booth. Supervisaba todas las producciones y tenía voz y voto en casi todas ellas. Posiblemente Maggie fuese la mujer más implacable y temida de la Metro Golden Mayor. La gente se estremecía cuando oía que estaba el teléfono, o irrumpía en la sala de montaje, o recibía una llamada, baja a la sala F, que era la suya. Pensabas, Dios mío, ¿qué habré hecho ahora? Margaret decía a los editores, eres el responsable del ritmo de la película, es competencia tuya extraer las mejores actuaciones de nuestros actores. Esa es responsabilidad tuya mejorar la película todo lo que puedas. Margaret Booth solía decir, si crees que hay que cortar en un punto determinado, tanto si cuadra como si no, corta. Se corta buscando la emoción. Y se consigue mucho actuando así. Y yo la he oído gritar a otros montadores que le decían, no concuerda. Y ella replicaba, no me importa, ¿sabes? Corta. Booth, como otros grandes montadores de estudio de su época, contribuyó a la creación de muchas de las estrellas de la edad de oro de Hollywood. Hoy en día, los editores siguen haciendo lo mismo. La verdad es que en la sala de montaje tenemos un control absoluto sobre la interpretación del actor. Muchos no lo reconocerán. La mayoría de los actores aprenden enseguida que conviene llevarse bien con el montador, ya que su actuación depende de él en gran medida, así como de su gusto y de su talento. Vemos los planos de la jornada y la toma 5 es espectacular. Es estupenda. Pero también hay algo maravilloso en la toma 7. Y en la 4 y en la 3. A veces el actor ve la secuencia y dice, vaya, es fantástica, has usado la toma 5. No sabe, no se da cuenta de que has utilizado distintas partes de cada interpretación. Y el montador es la persona responsable de encontrar esos momentos en cada actuación. En cuanto a instinto básico, creo que en gran medida la extraordinaria interpretación de Sharon Stone también se debe a Frank Curioste. Invirtió una enorme cantidad de tiempo en la selección de las partes de cada toma que él consideraba importantes. Al evitar la secuencia del interrogatorio, emplear el montaje clásico de plano contra plano siguiendo el diálogo, habría quedado más bien soso. Tuve que crear sus miradas y las de él. Están manipuladas. En realidad no se rodaron así. Tomaba un fragmento de Michael Douglas mirándola, extraído de otra parte de la secuencia y un segmento de plano de ella mirándolo a él, entresacado de otro punto de la escena. Sharon preguntó si podía verla y respondí, sí, está terminada. Sharon subió y dijo, tenéis que eliminar esa escena. Y pregunté, ¿qué escena? Y ella replicó, ya sabes qué escena, la del interrogatorio. Todo el mundo temía que aquellos planos perjudicasen su interpretación. E incluso, creo que Sharon sigue pensando que perdió la nominación al Oscar por culpa de esos planos. Le dije, Sharon, esa secuencia te va a convertir en una estrella. Y Paul le dijo, la rodaste, sabías lo que estábamos haciendo y en resumidas cuentas me gusta y queda bien. Y ya saben, el resto es historia. Siempre he pensado que el montador es más objetivo que el director, porque él no ha estado presente en el rodaje, no ha confeccionado el reparto, no ha realizado los storyboards, no se ha pasado un año y medio inmerso en la preproducción. De modo que el editor tiene la mirada más objetiva de todo el entorno creativo. Recuerdo que una noche fui a ver a Steven en Polonia y le dije, Steve, quiero que veas esta secuencia. Y me dice, vale, le paso la escena, me mira y dice, hasta mañana. Y se marcha. Qué forma de implicarse emocionalmente en la secuencia. No se podía creer que la hubiese filmado él. Le pareció sumamente realista. Aquel filme nos afectó mucho a todos, contiene algo que te cautiva. Cuando se trata de sentimientos, cuando la gente tiene problemas en su vida, hay algo que te conquista, que va más allá de tu consciente. Aunque parece un ejemplo excesivo, cuando estás montando una película de este tipo, debes ser capaz de disociar. Tienes que ver cada elemento como una escena y construyes la secuencia y haces todo lo posible por mejorar cada escena. Y cuando todo se fusiona, extraes toda su fuerza. Creo que la secuencia de la lista de Schindler, que ejemplifica perfectamente la importancia de la emoción expresada a través de la edición fílmica, es la escena en que toman algo juntos, la primera copa que comparten, ya que hasta este momento Stern se ha negado a beber con Schindler. Tiene un ritmo que me resulta muy emotivo, muy hondo, profundamente sentido. La decisión de Mike Kahn de cuánto tiempo pasaban los personajes mirándose mutuamente, estudiándose y pensando en sus sentimientos, se tomó en la sala de montaje. No estaba en el guión, no estaba en el plató el día del rodaje. La totalidad de esa especie de comunión emocional de las mentes de aquellos dos hombres extraordinarios surgió en la sala de edición. En las secuencias de diálogos, me gusta que la gente se mire, que sus miradas se encuentren. Así se vinculan y tú conectas. El montaje cinematográfico también puede considerarse un baile de miradas. El ojo de Philip Seymour Hoffman está mirando, y eso es bueno. Ahora vamos a pasar a un primer plano de Hoffman mirando. Y aquí tenemos el primer plano de Hoffman. Este ángulo no lo hemos visto hasta ahora, de modo que el cerebro tiene que figurarse que está viendo, y tal vez porque lo está viendo. Y en la medida en que prolongues la duración de los planos, permitirás que se desencadene una serie de razonamientos. Cuando descartas un plano, también erradicas los pensamientos acerca de ese plano. Ahora queremos mostrar lo que está viendo, porque así sabremos qué está pasando. Ahí lo vemos pensando. Y luego baja la vista. Vamos a pasarlo a su velocidad. Mirada. Punto de vista. Piensa, piensa. Otro compinche. Vamos allá. ¿Y ahora qué? Vámonos. Aquí pasa algo. No lo hagas. Y nos vamos. Puesto que es muy completo sensorialmente, el cine tiene algo especial. Gracias a esa fusión tan poderosa entre el sonido y la imagen, se obtiene algo que penetra profundamente en nuestro interior. Los cineastas descubrieron que el sonido y la imagen no se limitaban a simular sentimientos, sino que además podían influir en el pensamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense reclutó a lo más granado de Hollywood. Montadores y directores recurrieron a las mismas técnicas que empleaban en sus filmes de ficción para impresionar a los espectadores de todo Estados Unidos. Los reclutas de Hollywood aplicaron su saber cinematográfico a filmes propagandísticos tales como Why We Fight. Los líderes políticos, así alemanes como estadounidenses, eran conscientes del poder de la imagen y el sonido para manipular al público. Uno de los ejemplos más infames del cine al servicio de la propaganda política es el Triunfo de la Voluntad de 1935. La directora Leni Riefenstahl se sirvió del sonido, la música y un montaje magnífico para endiosar a Hitler. Cuando los aliados declararon la guerra a Alemania, el montador británico Charles Ridley reeditó el mismo metraje para ridiculizar a Hitler. Tanto si se usaban con fines propagandísticos como recreativos, estas técnicas demostraron el gran potencial del montaje para moldear corazones y mentes. El manejo de los elementos cinematográficos es algo muy poderoso. Es algo casi sagrado, en cierto modo, ya que está provocando efectos, que está suscitando reacciones en el público. El montaje es manipulación. Manipulamos la realidad que ve el espectador, ya que buscamos una respuesta determinada del auditorio, ya sea una carcajada, un suspiro o un susto. Todo está manipulado. Y hay gente que dice, tal director ha manipulado al público. Hay que ser ingenuo, porque nos dedicamos a manipular. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood continuó produciendo filmes tal y como lo hacía antes de la contienda. Aunque los montadores ya se habían sindicado, la gran mayoría de la industria seguía sin considerarlos más que operarios sumamente cualificados. Había un hombre llamado Owen Marks, que montó El Bosque Petrificado, Casa Blanca, El Tesoro de Sierra Madre, Al Este del Edén. Sus films son inmortales, pero el hombre es completamente desconocido. Y esto, de algún modo, simboliza el modo en que los editores han sido ignorados en la literatura sobre Hollywood. Los editores trabajaban en la calle de los cortadores y se esperaba de ellos que se ciñesen a las normas establecidas del montaje. Si reflexionamos acerca de las películas que se hacían entonces, había cierto lenguaje cinematográfico muy característico, ciertas formas de presentación, un plano largo, los dos personajes, uno y otro. Había casi un método formulario de realizar una película. Era un lenguaje fílmico muy estricto. Y en términos de edición, también había reglas que sabías que no podías romper. Primero tenía que venir el plano general. Y luego, si tenías un plano por encima del hombro, iba ese plano por encima del hombro y jamás pasabas al primer plano. En los años 40 y 50, el público esperaba que un personaje llegase en coche, se le viese salir del vehículo, caminar hacia el edificio y abrir la puerta. Luego, el montador cortaba el plano de la puerta abriéndose desde dentro. El personaje entraba, se acercaba y se sentaba. Me parecía completamente estúpido tener que mostrar a alguien bajando las escaleras y cruzando la calle. Vamos a ver, ¿sabías que venía de aquí y se dirigía hacia allí? ¿Por qué no cortar directamente? En Francia, un grupo de críticos cinematográficos reconvertidos en directores pusieron en tela de juicio la doctrina del montaje invisible y suscitaron una revolución entre los montadores. La primera vez que vi una película de la Nouvelle Vague francesa me encantó inmediatamente. Me entusiasmó la idea, me cautivó su forma de editar y pensé, me gustaría montar así. Godard empleaba cambios de plano abruptos y lo hacía porque pensaba ¿por qué no? Entre medias no sucede nada interesante con que saltémonoslo. Cuando vi al final de la escapada la brutalidad de Godard me dejó pasmado. Lo que aportaron al montaje fue una contravención de las reglas. Todo cuanto decían los libros hay que hacerlo así. Ellos lo quemaron. Al final de la escapada es demasiado moderna para mí. Soy del Lower East Side de Nueva York e italo-estadounidense. Demasiado beat, demasiado pindic, muy bohemia, demasiado innovadora. Me gustó, pero no me enteraba de qué leches pasaba. La primera vez que vi al final de la escapada en los años 60 me quedé... ¡Vaya! En los cinco primeros minutos la secuencia en la que se presenta al personaje de Jean-Paul Belmondo como un ladronzuelo ya ha infligido las normas que dictan la duración de los planos, la continuidad de la acción e incluso cambia de eje. Y pensé, o bien este tío no sabe lo que se hace o bien tiene tal confianza en su dominio de la gramática fílmica que está tratando de mostrarnos una nueva manera de utilizar el material con el que cuenta para narrar la historia. Hubo algunos filmes que transformaron radicalmente nuestra idea de la cinematografía y desde luego influyeron en el concepto de montaje y con toda seguridad una de aquellas películas pioneras fue Bonnie y Clyde. Hay quienes afirman que fui la primera en conculcar las reglas pues fueron los rusos quienes lo hicieron y también los alemanes no era nada nuevo pero para Hollywood sí era algo innovador. Hay varios montadores que me han influenciado han influido en mis ideas D.D. Allen desde luego me enseñó a perder el miedo a arriesgarme a hacer cosas que aparentemente no iban a quedar bien cuando Beatty y Faye Dunaway se conocen están en la calle y ella dice no me creo que robes bancos y él responde sí que lo hago mira mi pistola la saca y se la enseña en plena calle y eso se podría ver hecho muy fácilmente con un picado sobre el arma una panorámica hasta las manos de ella jugueteando con la botella de Coca-Cola y subiendo hasta su rostro pero se hizo con ella mirando hacia abajo el arma y él de nuevo te mantiene en tensión hay emoción hay peligro hay erotismo porque no puedes observar cada movimiento ya que estás eliminándolos y no permites que la situación llegue a su final lógico Bonnie y Clyde era mucho más violento que cualquier otro film porque a los estadounidenses les gusta la violencia mucho más que a nosotros se filmó de varias y maravillosas maneras ya que Arthur quería que esa escena se montase de ese modo estaba excelentemente ejecutada desde el mismísimo primer corte Jerry Greenberg era mi ayudante la última secuencia se la encomendé a él y fue él quien realizó el primer montaje de la escena yo me limité a pulirla después así que salen tratando de huir antes de que él los atrape y de repente aparece la caballería en resumidas cuentas el filme debe de tener unos 5000 planos y todos y cada uno de ellos tienen que ser los planos idóneos y deben estar en el lugar apropiado durante el tiempo preciso otro cambio que ha experimentado el montaje es el acelerado ritmo de las películas un motivo de controversia entre los cineastas hace 30 años un duelo a espada probablemente se resolvía con un plano general y un par de planos contra planos hoy en día ese combate contiene 200 planos rapidísimos fugacísimos una espada que penetra en el pecho un leve movimiento de la muñeca así que el público se queda hipnotizado con ese torbellino de minucias y eso es lo que te pide puesto que los chavales de hoy se han criado con la televisión la MTV y los anuncios televisivos no solo son capaces de procesar la información más a prisa y de comprender el significado de las imágenes sino que además lo exigen pero el montaje rápido no se ha inventado ahora ni es cosa de la MTV no hay más que fijarse en el trabajo del U Lombardo en 1969 en Grupo Salvaje de San Peking Park algunas veces cierto estilo de montaje es eficaz en el contexto de un filme y logra estimularte pero si ese ritmo te machaca sistemáticamente como un metrónomo a toda velocidad durante dos horas te resulta un pelín al menos a mí aunque tal vez sea que me estoy haciendo viejo te resulta un pelín agotador ahora bien a mis hijos no les importa ya que ellos se han criado con los anuncios de 30 segundos la MTV la VH1 y los videojuegos tengo la sensación de haber nacido con 80 años y de haber ido creciendo al revés de modo que ahora tengo unos 27 me he hecho un tatuaje y me siento más identificado con una generación que ha aprendido a asimilar la información a una velocidad que hasta ahora parecía inconcebible y cuyo compás es mucho más impetuoso que el ritmo narrativo tradicional lo que me da miedo es la tendencia de que todo sea rápido y temo el efecto que pueda tener sobre la cultura se inculca la idea de usar y tirar en lugar de involucrarse con algo de tomarse tiempo para observar y experimentar el tiempo de un modo diferente en un modo primero, uno comprende que él causó mucha suerte necesidad. Segundo, él busca el motivo para esto en su propia vida. Para mirar es que hay confianza en su propia capacidad para terminar suerte. En muchos sentidos somos los últimos narradores El guionista ha escrito el guión, luego se ha dirigido Y por fin llega el último estadio narrativo Que es el del proceso de montaje El último borrador del guión Es el primer corte de la película Y el último corte de la película Es el último borrador del guión Un montador puede tomar una secuencia filmada por el director Y reconfigurarla de tal manera que se transforme En una escena totalmente distinta Lo cual es mucho más beneficioso para la cinta Obviamente, los grandes directores te entregan Un material estupendo con el que trabajar Pero la película que acabas viendo es la versión evitada Y el montador es en gran medida el responsable de ella Mi trabajo me parece absolutamente fascinante y absorbente Me senté a trabajar Y pasaron 30 años sin que me diese cuenta Es cierto, cuando entro en la sala de montaje por la mañana Cuando estoy editando Mi ayudante tiene que recordarme que ya es hora de almorzar O Steven tiene que venir a decirme Eh Mike, ¿por qué no paras un rato? O algo así, porque el tiempo se me pasa volando Estás creando un mundo completamente distinto Estás construyendo todo un edificio En cierto sentido te diviertes, ya que se parece mucho a montar un puzzle Tengo millares y millares de piezas A ver cómo cuento la historia Esta va antes que esta, no, esa no va O solamente necesito la mitad Este trabajo no es muy distinto al del estudioso de Talmud Que va y se sienta a reflexionar Acerca del libro una y otra vez Extrayendo siempre nuevas respuestas Que solo son ligeramente más refinadas Que la última que obtuvo Sentarse en un cine Ver un preestreno Y oír al público reírse en el momento en que esperas una carcajada Y ahí la tienes O oír a los espectadores gimiendo y llorando Porque es muy triste Confías en que ese momento sea exactamente así Y eso es maravilloso Te da una idea de tu poder Creo que la gente tiene la capacidad de aprender Porque si no es así, ¿de qué sirve? Todos moriremos algún día ¿Y cómo va a continuar esto tan fantástico Que llamamos cine, películas, narración? Si no lo transmitimos y enseñamos a otros a hacerlo En el siglo transcurrido Desde que Edwin Porter introdujo la edición fílmica Los montadores han salido de esas salas penumbrosas y marginales Antaño, mujeres y hombres anónimos Gradualmente han ido convirtiéndose En los principales colaboradores del proceso cinematográfico El secreto mejor guardado de las películas El editor por fin ha salido a la luz El Oscar va muy rápido El Oscar va muy rápido El Oscar va muy rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you Thank you so much You know Stephen gave me my My first editorial advice I don't know if you remember this or not Stephen But you know Stephen produced I Want to Hold Your Hand My first movie So talked to him about a lot of things But when it came to editing he said Hey Bob Real easy When in doubt cut it out And you know I've been saying that in the editing room As you guys know for all these years Stephen also was able to You know when I was making that movie Stephen just bought like his first mansion In Beverly Hills And he said Hey I got this great pool house And you guys don't have to edit on the lot Where there's no windows in the editing rooms You guys can edit in this pool house And we said hey that's great So we went in the back of Stephen's house And we were editing I Want to Hold Your Hand in the pool house But the strange thing kept happening We'd get there in the morning And the editors would pull the reels off the racks And all the sprockets would be torn up And there'd be like ripped film And of course you don't have to you know Think very far to figure out what you know What was really happening So I asked So I asked Stephen about it one day And he said well you know Sometimes I can't sleep And so I thought I'd go up to the pool house And run a few reels But what happens in the footage You sit around You talk about her You talk about girls You sayữ You talk about it You talk about the window You talk about it You sayes you You go yourself And comessto And like I said before When somebody hears When we hear that the director It throws everything You throw everything You're going to take You bring everything And you're cleaning And you're realizing As always You can't try So that's what Gillian And when the Leslie Gracias por ver el video.